Me siento en la rura, me han ayudado muchísimo, he sentido con ellos mucho cariño, mucho amor, me ayudan muchísimo, están todo el día conmigo, son cariñosísimos, les quiero, de verdad, les he cogido mucho cariño a todos. El día que no veo a Mireia y que no les veo, me falta algo tan grande, no puedo evitarlo, les quiero mucho a todos y que Dios les bendiga y Dios les siga ayudando y protegiéndoles en todo lo que pueda. Ya saben, alguna vez he comentado a los hermanos, sobre todo a la hermana Adriana, yo me siento como colombiano y el lugar que dicen los hermanos, que aunque cuando vienen después de hacerse españoles, pues yo me hago colombiano ecuatoriano también. Amén. Les agradezco mucho por habernos traído la palabra del Señor a cada uno y bueno, pues yo me siento integrado con ustedes. Sí, yo también. No me siento separado, sino de un pueblo. Adiós. Entonces nada más. Maradio. Es que derrochan ustedes. Adiós. Yo le agradezco a los hermanos y gracias a Dios por esto, yo no sabía que iba a pasar, pero gracias a Dios porque su propósito no lo podemos entender nunca. Y yo estoy aquí por esta causa, por ustedes, por ustedes lo que me sostienen, por sus oraciones, con su ayuda, con sus abrazos. Sí. El propósito de Dios es salvar las almas y en eso estamos. Amén. Lo único, esto es solamente el agradecimiento de corazón. Amén. Por el trabajo que estamos haciendo. Y unidos, siendo uno solo, como dice el Señor, seguir adelante para que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Yo le bendigo. Amén. O sea, es poco para el agradecimiento. Nosotros estamos aquí porque un hombre valiente llamado Reynaldo se atrevió a hablar esta preciosa palabra. Y, vamos, nunca tiró la toalla. Yo creo que yo hubiera tirado la toalla con las burlas que recibió de mí. Entonces, yo lo califico de un hombre valiente igual que los califico a ustedes de esa valentía de no cualquiera se mete, como la hermana Mireia, en la casa de un español, porque no somos tan como ellos, tan comunicativos y tan cariñosos. Y, como la hermana Adriana, que se metió a donde están los indigentes, no todos tienen esa valentía y ese valor. Y, entonces, hay mucho agradecimiento a Dios, pero yo sigo siempre diciendo que la palabra gracias queda muy, queda corta, queda corta. Que el Señor les bendiga, que cumpla el propósito que tiene con cada uno de ustedes. Y, bueno, hermanos, como aquí humanamente no hay palabras ni tampoco cómo obsequiarle, porque el regalo, aunque fuera muy caro, un alma no tiene precio, yo sé que el Señor allí está el galardón que les tiene a todos ustedes. Entonces, queremos regalarle a los españoles una oración que Dios les bendiga y que cumpla ese propósito que tienen. Si quieren arrodillarse...